Bueno, nos confesó que sí son de él las fotos que circulan en internet donde está completamente desnudo, pero asegura que están arregladas con Photoshop. Escuche lo que nos contó. Tras el chisme de que existían algunas fotografías de Pedro Moreno con sus partes íntimas al descubierto, el actor ya vio las imágenes y reconoció que sí es él, pero con ayuda de Photoshop, Hay muchas fotos mías en el internet y la gente siempre va a estar pues inventando cosas, ¿no? Yo vi la foto, hoy fue que vi la foto, espero que me hayan favorecido en la foto, pero la reconocí de un catálogo que hice en el 2002 y entonces ahí pues hicieron el fotomontaje. Yo no he hecho todavía desnudos ni el día que lo haga pues lo voy a decir y voy a decir hoy tal día, pues apareceré desnudo para que entonces sí la vean, pero no, no, hasta ahorita no lo he visto. Entonces sí existe una posibilidad de verlo al natural y sin ningún filtro. Nunca lo descarta uno en este medio tan loco, que de repente surja una propuesta, sea en una obra de teatro, en una película y que sea un proyecto que te llame mucho la atención y digas quiero formar parte del proyecto y es un sacrificio que voy a hacer o un gusto que me voy a dar. Eso sí, nos dice si previno a su familia de tremendo escándalo. No, 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 ni siquiera lo he hecho porque para qué hablar de algo que no, o sea, no tiene, no tiene veracidad ninguna. Entonces eso es estar fomentando un chisme que ahorita se va a acabar. Igual y vamos al lado positivo, aumentan los seguidores en Twitter, en redes sociales. Eso es bueno, eso es bueno, pues síganle inventando ahí a las otras. Informó Pepe Rendón. Te suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.